Señores, alarma, alarma, alarma total, alarma absoluta, por favor. Señores, se sabe todo sobre el Godoward Ragnarok, se sabe toda la historia, se sabe todo el argumento, se sabe todos los giros. Señores, lo están spoileando todo, todos los leaks a los piperos. Y los piperos no pueden más, señores, esto está siendo, Dios mío, están cayendo todos como moscas. ¿Qué está pasando aquí, en la comunidad de piperas? Dios mío, Jesucristo, pero ¿qué está pasando con los leaks? Con los spoilers del Godoward Ragnarok, se sabe todo, por culpa de Sony, que ha repartido el videojuego entre la prensa y entre los grandes streamers que no se pueden callar la boca porque son unos inútiles. Señores, se está sabiendo todo sobre el videojuego, sálvese quien pueda, vamos a ver las reacciones piperas. Ante estos spoilers que están cayendo como moscas, tanto en Twitter, como en Vandal, como en todas partes, está habiendo hordas que están propagando lo que es la historia del God of War Ragnarok, mensajes casi de hacks, no sabría yo muy bien cómo definirlo. Gente que está acudiendo como la pólvora a cualquier sitio, cualquier reducto, pseudosón y herpipero, y está poniendo ahí absolutamente la Biblia de lo que ocurre en el God of War Ragnarok. Todos los puntos importantes de la historia. Y las reacciones, pues señores, estas son las maravillosas reacciones piperas que no pueden más. Están que se suben por las paredes. Da terrible vergüenza que una de la gente haciendo girar su vida en torno a joder a otros. Hasta vende mensajes sin un foro. Lo digo en serio, creo que alguno debería buscar. ¡Ayude psicológico urgentemente! Y yo de verdad, soy Sony, y no sale un código de descarga hasta el día del lanzamiento. ¡Ni para revives! ¿Para qué? Si sabes que se va a vender igual de bien, que estamos hablando de God of War. En fin, a ver si llega ya, macho. ¡Menuda espera más larga! ¡Ni! Bloqueando a usuarios en prueba, y de menos de 200 mensajes. Y a pasarse con cuentagotas. ¡Es lo que toca! ¡Señores, señores! Ha cundido el pánico en Vandal. Ha cundido el pánico. Lo digo en serio, creo que alguno debería buscar. ¡Qué carayos! La psicológica urgentemente. Si mandan en Twitter, en grupos de WhatsApp, en grupos de Discord, en cualquier grupo, siempre está apareciendo alguna cuenta clon que está poniendo toda la historia del God of War Runner, lo que le sucede a cada personaje, lo que pasa al final del juego, lo que pasa durante el juego. ¡Todo lo están poniendo a los piperos! ¡Cachi es la más senera! Vamos a ver el siguiente mensaje. Ya hay que ser muy cabrón para decir este tipo de cosas. ¡Me acabas de joder parte de Ragnarok! ¡Se ha giripado! ¡Señores, esto es terrible! ¡Una persona random se ha colado en un tema de Vandal y la está liando totalmente! Estos son mensajes que me han recopilado. Muchísimas gracias de corazón. Hay grande Poliwar siempre. Aquí otra vez, mensaje este tuit ha sido borrado por el autor. No sé si te diste cuenta, pero me acabas de meter un spoiler que no tendría por qué haberme enterado. ¡A la final del vlog te lo van a dar a ti! ¡Lo van a dar a ti! ¡Me tendría que haber llegado! ¡Ya le han contestado antes con uno, lo siento! ¡Es que yo le he contestado yo al que había hecho el spoiler y claro, al contestarlo yo, lo has leído tú! ¡Cachi es la más que mala suerte! ¡No sé si te diste cuenta, pero me acabas de meter un spoiler! ¡Que no tendría por qué haberme enterado! ¡Al final no te lo van a dar a ti, eh! ¡No te lo te aviso! Bien, seguimos por aquí, por favor, por favor. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Nuestro queridísimo amigo! ¡El de los Durums, el de los Kebabs! ¡Qué maravilla! ¡Bloquear al subnormal este! ¡Que está moviendo el spoiler de Goda Warrandaro! ¡Gracias, caballero! ¡Posdata! ¡No sé! ¡No sé cómo puede existir alguien así! ¡Y que diga que le gusta el videojuego! ¡Mi cojones 33! ¡No! ¡No, mi cojones 33! ¡Ya va a quedar al subnormal este! ¡Que está moviendo spoiler! ¡Bloquearlo! ¡Vamos, que lo has leído! O sea que... Vamos a ver, Playmanis. No me digas que te has comido el spoiler de todo el Goda Warrandaro. No me digas eso, chavalote. No me digas eso. ¡Te lo has comido todo! Pero de verdad, vosotros que tanto esperáis el juego a lo largo de 5 años y os habéis comido antes de que se ponga a la venta toda la historia, todo lo que va a pasar en el juego. ¡Oh, pero por Dios, macho! ¡Tanas más cuidado! ¡Pero tanas más cuidado! ¡Por Dios! Vamos a ver el siguiente. ¡Me acaba de llegar uno con una cuenta recién hecha, un hijo de la grandísima! ¡Me acaba de llegar uno con una cuenta recién hecha, un hijo de la grandísima! ¡Me acaba de llegar uno con una cuenta recién hecha, un hijo de la grandísima! ¡Me acaba de llegar uno con una cuenta recién hecha, un hijo de la grandísima! Pero ¿quién es esa persona malvada que está spoileando a todos los piperos que pilla? Le está poniendo el mensajito de todo lo que pasa en el Goda Warrandaro. ¿Qué está pasando aquí, por Dios? Otro. ¡Ya me he comido un spoiler gordo de Goda Warrandaro! ¡Cómo! ¡Para con la comunidad de siempre! ¡No vengáis a decir chorradas de que son cuatro tontos o que no la representan! ¿Qué está buscando la forma de evitar las palabras silenciadas y colártelas? ¡Una comunidad indeseable! ¡Pero por Dios! ¡Pero por Dios! ¿Qué está pasando aquí? ¡Una comunidad indeseable! ¡Pero qué te ha pasado, muchacho! ¡No me digas que te ha enterado de todo lo que tenía que pasar en Goda Warrandaro! ¡Ya me he comido un spoiler gordo! ¡Cachelamá! ¡Cachelamá! ¡Te han dejado sin mandíbula! ¡Dios mío, piperos! ¡Pero por favor, no! ¡Por favor! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Este tiene directamente el candado, Lirio! ¡Este tiene directamente el candado! Bueno, amigues, el día de ponerme el candado ha llegado, las hordas epileras están repartiendo su ya conocido odio en forma de spoilers de God of War, así que por prudencia voy a limitar mis actividades por aquí. Hombre, doy por hecho que ya da igual, a mí me da, yo creo que te pueda quitar el candado porque a mí me da que tú ya te has tragado todo lo tragable, o sea, a mí me da que te habrán soltado absolutamente todo el jueguecete, pero bueno, que no pasa nada, si quieres dejarte con el candado porque crees que va a suceder algo más durante el videojuego, ¡allá tú! Pero es que me hace gracia cómo reacciona toda esta gente, bueno, pero es que está siendo un polvorín, es que está corriendo como la pólvora, pero que eso es por culpa de Sony, que para qué suelta las crees a la prensa y para qué suelta las crees a los grandes streamers, que lo están soplando todo lo que han contado ellos, que son ellos los que están contando la historia, los que están provocando el caos. ¡Ja, ja, 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 ja! Otro, ¡Fermené! Yo he hecho ya directamente el candado que tengo en la bata de crata, yo he hecho directamente el candado porque ya me lo han spoileado, cago en la mano. Esperando los cinco años para que te lo spoileen, cabezolón, que era un cabezolón. Otro, ¡qué mierda de persona eres, intentando joder a los demás por no tener a qué jugar! Bueno, esto es tremendo. Yo aquí, no se refieren a mí, ¿eh? Yo no tengo ninguna clase de cuenta en Vandal, ni cuentas clon, ni nada. Esto es, me lo han pasado de captura, de tal, me lo han pasado y así es como está la cosa en Vandal ahora mismo. ¡Qué mierda de persona eres, intentando joder a los demás por no tener a qué jugar! Está, está siendo terrible aquí. También hay que andarse con ojo con los mensajes privados, no los sabráis. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No habréis los mensajes privados, no los sabráis! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Tienes un mensaje privado! ¡Cucú! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Y eso pasa cuando más que jugar a un videojuego te preocupas por su historia. Es que de verdad, eras carne de cañón. Es que eras carne de cañón. No, no, bueno, bueno, a ver, bueno, yo es que... Aquí otro... ¡Veo que andan ya haciendo spoilers los anormales sin juego! ¡Me encanta leer los foros, pero me retiro hasta que acabe el juego! ¡Abrazos a todos! Pobrecillos, se están volviendo a las madrigueras, se están volviendo a la cueva. Me parece a mí todo estar huyendo del foro de Vandal. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando? Aquí otro... Ya tenéis que estar enfermos para joder con los putos spoilers. ¡Ojalá os manearon de por vida! Va a ser que no. ¡Ay, ay, ay! ¿Y quién no dice que son los mismos moderadores? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Si ahí en Vandal ya ha pasado de todo. ¡Ay, yo ya me lo creo absolutamente todo! Pero es increíble. Bueno, esto es una recopilación. Muchas gracias, Poliwar. Que me la ha pasado de lo que está sucediendo en estos momentos. El caos absoluto que está sucediendo en Vandal, en Twitter. Ahora mismo en los directos de los canales piperos. En los directos de lo que sea. En los directos están soltando el spoiler sin parar del Odo War Ragnarok. ¡Es increíble! ¡Es impresionante! ¡Es venganza! ¡Voy a soltar el spoiler! ¡Del próximo Mario! ¡Bravo! ¡Que Mario salva a la princesa Peach! ¡Bravo! ¡No vale! ¡No vale! No, claro. Los videojuegos de Nintendo quedan exactamente igual a la historia. Lo importante es que son divertidos. ¡Hombre, claro! ¡Hombre, claro! Si ya a vosotros lo que os importa es la historia. Cuando tenéis que tragar al niño coñón de Atreo durante todos los juegos es que muy espabilados no sois. Un poquito tontetes sois. Bastante. Y os hace falta leer libros y ver más películas. ¡Eh! ¡Que no me entere yo! Bueno, señores, hasta aquí hay muchísimos más mensajes. Pero muchísimos más mensajes de desesperanza, de impotencia absoluta, de rabia extrema, de una bilis que no es ni normal, de un odio eterno e incluso letal. Los piperos se le están poniendo los ojos como plato. ¡Aaaaaaah! Y ya estamos en sangre. Cuando descubren, de repente hacen un clic, clic, y ven... ¡Jejeje! Y ven el spoiler del Godo Guarrasnaro ahí delante de ellos. ¡Aaaaaaah! ¡Mis ojos no pueden dejar de leer! ¡Aaaaaaah! Y se lo comen entero. ¡Y se lo comen entero! Y se lo comen entero. Y vosotros lo pasáis muy bien con los videojuegos. Que lo pasáis también, por supuesto, muy bien con el Godo Guarrasnaro, con el videojuego que sea. Tened suerte que no os hagan spoilers más allá de lo que ya he dicho en el vídeo de la mañana. Se van a marcar un Metal Gear Solid 2, se van a marcar un Raiden, se van a marcar un AVI. No os recomiendo su compra. Vais a terminar profundamente decepcionados. Profundamente decepcionados. Pero más allá de eso, tranquilos que yo no os voy a soltar ningún spoiler. Tranquilos que yo mismo voy a jugar al videojuego. Así que aquí podéis estar en paz. Pero ¡jo, macho! Sí, 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 sí. La historia de Godo Guarrasnaro... Hay uno o unos maleantes que lo están propagando por todos lados. Y de verdad que está cundiendo el pánico ahora mismo entre las hordas piperas. Hay que decir que el Godo Guarras... Hay que decir que el Godo Guarrasnaro se va a poner a la venta el 9 de noviembre. ¡El 9 de noviembre! Señor, que para el 9 de noviembre creo que los piperos se van a conocer de memoria el Godo Guarrasnaro antes de tocarlo. O sea, estamos a 25 de octubre. Para el 9 de noviembre... Bueno. En fin, que vosotros estéis muy bien. Un beso muy grande. Os quiero mucho. Only fans de Mariale. Only fans de Mariale. El Only fans de María. Que siempre está muy guapa. Y mi nuevo canal. Sase el Barcelona. Fútbol y deportes. Que lo paséis muy bien con los videojuegos. Tened cuidado con los spoilers. Un enorme abrazo. Estas son las reacciones piperas. Son muy graciosas. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!